Muy buenos días amigos, ¿cómo están? Acompáñenme en una aventura diferente El día de hoy me vine hasta los Bajos del Toro Hace unas semanas andaba en Bocas del Toro, ahora estoy en los Bajos no sé, es raro me parece pero la verdad es que el lugar aquí es hermoso Pero bueno, antes de contarles un poquito más de lo que es Bajos del Toro pues les comento que salimos muy muy temprano desde San José alrededor de las 6 de la mañana y bueno, por eso teníamos estas vistas tan bonitas este es el aje que se estaba haciendo en la mañana ya aquí pasando sobre el aeropuerto bueno, con las famosas salidas de los aviones a esa hora que es muy normal, muy común el recorrido en realidad fue muy bonito muy sencillo, muy frío porque hay una nube detrás de nosotros muy grande que nos tapaba la luz del sol entonces toda esta parte de acá pues íbamos bajo esa sombra que hacía esa nube y ya sería hasta aquí en Arajuela llegando que este podríamos empezar a topar con sol no sé ustedes pero bueno, este tramo entre los cañales la verdad me encanta a mí me hace sentir como esa Costa Rica rural la antigua Costa Rica o la que tenemos en zonas un poquito más alejadas del Valle Central pero esta parte con esas vistas que tenemos esos colores a esta hora pasando por acá me encantó sé que entre semana es un poco complicado por el tráfico pero bueno ya que nos estábamos desviando para ir hasta Naranjo el objetivo final el objetivo final de ir a Bajos del Toro era que vamos a visitar este Dinoland y por ello nos estaban recomendando una ruta un poquito distinta que es llegar hasta Sarcero y de ahí desviarnos para bajar hasta los Bajos del Toro y bueno otra cosa muy característica Naranjo es un café esos cafetales full full rojos ya de cosecha para recoger y este pues en esta época estaba la recolecta de café de hecho bueno y como nos vamos acercando a Sarcero y como pueden notar allá el fondo de esa nube nos está dando un mal presagio de lo que venía Costa Rica en realidad es muy muy cambiante el clima el clima es por zonas completamente identificadas y este por ejemplo que veníamos de San José un poquito soleado en Alajuela un poquito más claro el día verdad mejor luz pero ya estamos llegando a esta zona de Sarcero y como notan ya la carretera pues empieza a mostrar un poquito de humedad sin embargo en Sarcero como tal estaba seco estaba muy bonito y bueno aquí aprovecho para compartirles un poquito unas imágenes que había grabado hace un tiempito atrás de este hermoso parque de Sarcero la verdad es que este parque es de los más característicos de Costa Rica los más bellos y pues si merece un espacio adicional para mostrárselos a ustedes si no conocen por acá pues invitarlos a que vengan a visitar esta hermosa zona de Costa Rica que vale la pena que es muy bonita y que tiene demasiadas cosas bellas que ofrecer continuamos con el recorrido y en este caso bueno les comento que de Sarcero se toma una ruta que lo lleva a un pueblito que se llama Palmira y en Palmira como tal uno coge un caminito que lo va a llevar hasta abajo del toro la verdad es que si tiene que ser un caminito la especificación porque pues prácticamente pasaba un auto si está completamente asfaltada aunque si la siento un poquito sola digamos es un camino hecho para las fincas que están en esa zona sin embargo el paisaje espectacular como les decía a mi me encanta esos paisajes rurales campesinos la verdad es que esta parte de acá fue perfecta muy bonito y el clima nos cambió de golpe vean que íbamos con un poquito de sol y como vamos aumentando el recorrido y llegando hacia la montaña pues cambia el clima y se pone un poquito más frío y más lluvioso te invito a suscribirte al canal y a darle clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas de próximos videos bueno yo como soy muy especial se había olvidado mencionar que en esta ocasión pues vengo acompañado de mi novia Alejandra que pues está siendo parte ya de estas aventuras y pues juntos disfrutando y conociendo de Costa Rica tengo que confesarles que aparte del cerro de la muerte que obviamente por obvias razones es muy frío y el volcán el azul digamos este es el lugar más frío que en el que he pasado después de esos dos lugares la verdad es que iba congelado completamente la temperatura estaba muy baja y bueno vamos subiendo entonces aquí ya estábamos en Palmira y nos desviamos como les había indicado hacia este el camino que los lleva abajo del toro y como notan pues es un camino muy muy estrecho y este que apenas alcanza tal vez como para un auto pero como ven es que aquí solo hay fincas fincas ganaderas y pues prácticamente me imagino que obviamente es para sacar el ganado de esos lugares y aquí empezamos a disfrutar el paisaje con la reina de la montaña la reina del páramo la neglina que la verdad se hizo presente un buen tramo y este hizo que pues el paisaje se hiciera más bonito más místico que la ruta se hiciera más misteriosa y empezamos acá un descenso importante hacia abajo del toro como el nombre lo dice la verdad es que este pueblito está incrustado en medio de dos volcanes el volcán Poaz y creo que el volcán Platanar si no me equivoco del parque nacional Juan Castro Blanco que por acá también se puede accesar a ese parque y como ven la bajada es muy pronunciada entonces aquí había aquí pues mucha tranquilidad mucha seguridad porque como la calle está mojada podía existir un peligro de derrape pero bueno por dicha nada eso sucedió y más bien pues íbamos poco a poco disfrutando ya la neglina se estaba yendo eso sí el agua la lluvia pues se mantenía un poquito pero aún así pues no nos quitaba no nos estaba un mínimo de ganas de poder llegar hasta abajo del toro así como pueden ver el camino es un poco estrecho y este vamos prácticamente sobre la cumbre de la montaña y vamos descendiendo como ven hay guindos por ambos lados prácticamente y las curvas son muy cerradas por suerte no me topé pues a nadie prácticamente topé a una o dos motos que venían subiendo este recorrido normalmente por lo menos en este lugar de Dinoland que es donde íbamos a ir nos lo recomendaron porque es un poquito menos parado que la ruta principal que sería por Sarchí que nos han dicho que es la cuesta más dura de Costa Rica la verdad este pues por el clima y cosas así decidí hacerle caso a Dinoland en este caso pues tomar esta ruta que aún así bueno yo me pregunto si esta es más bonita o es menos dura que la otra no tengo idea de que tan fuerte va a ser el ascenso debajo del toro de Sarchí y si ustedes ya han hecho esa ruta pues comentenmelo en verdad que tan dura es y si vale la pena hacerla para pues ir y grabarla y compartírselas a ustedes también como ven aquí esta parte si tuve un poquito de susto por así decirlo porque como que está muy sola la calle casi no se transita y como había yo oído mucho pues hay mucho material de las matas del bosque verdad que está sobre la carretera y eso puede generar que la moto pierda estabilidad y entonces iba con muchísimo cuidado como ven voy bien despacito y como ven también es que las curvas son muy cerradas entonces había que ir con mucho con mucho cuidado mucho detalle de donde estábamos pasando para no tener ningún inconveniente bueno como se puede ver definitivamente prácticamente casi nadie pasa por acá porque se ve la carretera muy sucia una cosa que no pasaría si pasan muchos autos y en este caso pues si se ve como que el tránsito por ahí no es tan tan seguido y bueno yo feliz la verdad entre menos gente pues pase por esas zonas hace que el lugar se vuelva un poquito más más bonito más más misterioso por así decirlo y también bueno aquí como ven vamos sumergidos prácticamente en el bosque y eso significa que estábamos muy cerca del parque nacional Juan Castro Blanco que de hecho por acá creo si no me equivoco está la entrada para acceder a ese parque bueno una de esas entradas y este por lo tanto esto me imagino que debe ser un corredor biológico que está colindando con el parque como tal porque si era muy muy espeso el bosque muy frío pero muy bonito la verdad muy agradable a la vista para respirar el repuro y disfrutar también del paisaje bueno ya aquí estamos muy próximos a terminar el descenso porque aquí aunque ya el descenso no es tan pronunciado pues si todavía estábamos descendiendo hasta este pueblito de Bajos del Toro que la verdad como tal es muy pintoresco por cierto no les he mencionado Bajos del Toro es de los lugares donde hay más cataratas y espectaculares cataratas la verdad de colores impresionantes de aguas muy cristalinas en todo Costa Rica para mí es como el epicentro de las cataratas aquí usted puede conocer de todo tipo de cascadas cataratas ríos la verdad es que el lugar es impresionante como indique está en medio de un antiguo volcán el volcán platanar si no me equivoco y el volcán Poaz estamos prácticamente detrás del volcán Poaz y bueno ya aquí vamos llegando al cruce principal de la entrada que viene directa desde Sarchí por cierto este último tramo como pueden notar es el el que tal vez está más malo de todo el recorrido es un poquito de lastre con asfalto viejo que no deja de ser tan complicado el paso la verdad es que se baja muy normal muy tranquilo un automóvil perfectamente lo puede bajar y bueno como ven ya aquí estamos en el cruce para llegar a bajo del toro entonces con esto pues estamos prácticamente terminando este video para dejarlo en una parte 2 que sería ya propiamente cuando estamos en Dino Land conociendo y disfrutando de este hermoso lugar ya aquí ven ya completamente plano y ya estábamos en bajo del toro aquí con este puente horrible la verdad el puente de madera pues esta madera mojada pues tiende a ser resbalosa y entonces en moto es complicada pero bueno ya aquí estamos llegando al centro de bajo del toro y bueno como tiene que ser aquí ya estábamos llegando al punto fotográfico especializado verdad para decir que estamos en bajo del toro aquí como lo pueden ver con jade y la hermosa pintura debajo del toro y para el próximo video no se lo pierdan vamos a estar en Dino Land como he mencionado anteriormente y también vamos a conocer la hermosa y espectacular catarata río agrio gracias por acompañarme en esta aventura aquí te dejo otros videos por si gusta seguir conociendo un poquito más de mis experiencias recuerda si te gusta el video no olvides de darle like suscribirte y compartir nos vemos en una próxima aventura